Me hace falta mejorar un poco la parte de auto, autoconfianza y automotivación, quisieras que de pronto desde tu experiencia me contaras cómo la has desarrollado, qué consejos me podrías dar. Súper, William. Pues mira, y esto es para todos. Yo creo que el principio número uno para poder desarrollar confianza y autoestima es entender, estudiar un poco el ser humano. Yo te invitaría a que estudies al ser humano. ¿Y qué significa estudiar el ser humano, William? La gente no sabe quiénes somos. O sea, la gente no entiende que estamos diseñados genéticamente para el éxito. Tú y yo estamos diseñados para el éxito. Como una planta, como una semilla va a ser un árbol, tú vas a ser grande. O sea, cuando tú naciste, tú ibas a ser grande. O sea, tú ya tenías un potencial, incluso desde la fecundación, tú ya tenías un potencial para llegar a ser un adulto, incluso para llegar a ser un adulto mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que así tú no quieras, tú genéticamente vas a nacer, vas a crecer, vas a desarrollarte mentalmente, vas a aprender a hablar, vas a trabajar y vas a tener una vida adulta. Y eso se llama naturaleza. ¿Cierto? Esa naturaleza que tú tienes también incluye la naturaleza del éxito, del triunfo, de la capacidad humana, del desarrollo empresarial. Como por ejemplo, un pájaro ya tiene la naturaleza de volar. O sea, un pájaro no va a un curso de coaching para aprender a volar. Ni un perro va a un curso para aprender a ladrar, ni una vaca para dar leche, ni un caballo para galopar. Es naturaleza. El ser humano, por naturaleza, tiene unas condiciones diseñadas para triunfar. Tú y yo tenemos corazón, tenemos mente, tenemos espíritu, tenemos conciencia, tenemos un cerebro, tenemos cinco sentidos, tenemos intuición, tenemos capacidad física, mental, espiritual, intelectual para desarrollar éxito. Entonces, ¿qué necesita ser William? Conocerse. Conocer quién es William como ser humano. ¿Cuáles son las capacidades de un hombre en la vida? Pregunta, ¿quién es Mark Zuckerberg? Un hombre. ¿Quién es Jeff Bezos? Un hombre. ¿Quién es Edlon Mux? Un hombre. Ahora vámonos a nuestro proyecto empresarial. ¿Quién es Patrick Joyce? Unos seres humanos. ¿Quiénes son Mauricio y Ana María? Unos seres humanos que tienen las mismas condiciones que tú y que yo. Entonces, esa es la primera invitación. A que tú te incluyas, a que tú te incluyas dentro del desarrollo humano. O sea, tú eres un ser humano y como ser humano tienes las mismas condiciones. No te excluyas. ¿Cuál es el error más común? Que el ser humano se excluye como si dijera, yo no soy así. Como que yo no tengo esas condiciones. William, tú tienes las mismas condiciones mías. Yo sé que tú sueñas, tú vas al baño, tú también duermes, tú comes, tú hablas, tú tienes muchas ganas de salir adelante. Tú y yo tenemos la misma genética. Desde la creación tenemos la misma capacidad. La autoconfianza viene del conocimiento. La autoconfianza viene del conocimiento. Pero no el conocimiento intelectual. Viene de conocer tus capacidades. O sea, si tú te compras un iPhone o un computador o un carro, tú le vas a sacar su máximo provecho si tú lo conoces. Si tú sabes cómo funciona. Entonces, William necesita conocerse. Ahora bien, Andrés, ¿dónde me conozco? En los libros. Cuando tú te lees la magia de pensar en grande, tú dices, ah, yo soy así. Cuando tú te lees los secretos de la mente millonaria. Cuando tú te lees el poder de la hora. Deja de ser tú, yo el dispensa. Cuando tú te empiezas a leer estos libros, que tú empiezas a decir, ah, yo puedo hacer esto. La regla de oro en los negocios. Y empiezo a leer sobre los seres humanos. Piense y hágase rico. Y tú te tienes que ver reflejado ahí. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Andrés, para resumir? Reconoce tus capacidades como ser humano. Desde el diseño, desde la creación. Y lee los libros. Y ve y busca lo que son los seres humanos. Y date cuenta que tú también eres ese ser humano. Tú te mereces ese éxito. Y me encantaría un día que me cuentes esa historia y me digas, sabes, Andrés, me reconocí como un ganador. Me reconocí como un ser humano grande. Me reconocí como un campeón. Y hoy soy diamante de este negocio en Australia, desde Colombia para el mundo.